El pasado sábado 29 de abril, tanto los padres de San Diego como los sillantes de San Francisco tenían claro que se verían las caras en un estadio que tiene más de 2.000 pies de altura que el Confield de Colorado, por lo que sabían que lo que debían de hacer era levantar la bola para de esa manera tener resultados positivos. Pues eso hicieron, ya que en este juego, el primer choque de las mayores jugado en la capital de México pasó con un total de 11 honrones conectado por 10 jugadores diferentes, en lo que fue la victoria de los padres sobre los sillantes y 6 carreras por 11 ante casi 20.000 espectadores en la casa de los Diablos Rodos del México de la Liga Mexicana de Béisbol. Pues aquí se pudo ver lo que muchos esperaban que pasara desde los primeros días en el equipo de San Diego, que fue que la ofensiva se de sentir con puros batazos, pues en México fue el lugar y el momento ideal para que eso pase. Ya que Nelson Cruz, Juan Soto, Fernando Tatis Jr. y Machado en dos ocasiones se fueron por la calle con importantes honrones para la victoria del equipo. Sin dejar de mencionar también a Sander Bocas, que se convirtió en el primer jugador en la historia de las grandes lías en conectar cuadrangulares en cuatro países diferentes, como lo son Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y ahora México. Pero los primeros mencionados tienen algo en común, y es que todos son dominicanos. Y es que el primer cuadrangular en la Ciudad de México en un partido de temporada regular no se puede dejar de mencionar, el cual llegó del bate de Brandon Crawford. Además, se le unió White Jr. con Ronas, que fueron respondidos con el primero de los de San Diego que llegó a manos de Nelson Cruz y quien pegó cinco hits en ese encuentro, logrando unirse al legendario bateador Pete Rose como los únicos con 40 años o más con esa cantidad de hits en un juego. Luego le siguió Juan Soto y Sander Bocas, quienes se unieron a la fiesta a rebuntar con Ronas en México también. El batazo de Soto salió por todo el jardín central corriendo una distancia asombrosa de 420 pies, mientras que el de Bogarts salió entre el jardín central y el jardín izquierdo más o menos la misma distancia. En la quinta entrada, también Fernando Tatis Jr. y Manny Machado se unieron a esa fiesta con importantes cuadrangulares para ponerle el ritmo al partido, siendo Machado el único de este encuentro en irse por la calle en dos ocasiones, logrando así vencer a los gigantes de San Francisco con marcador de 16 carreras por 11 y siendo este el partido con más carreras, celebrado en México con un total de 27. ¿Qué te parece? ¿Os gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y dar like. Yo soy Mario Ruy Moreto y esto fue Infantil Sport. Hasta la próxima.